Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer estos deliciosos rollitos de canela en solo 2 minutos en el microondas y con solo 5 ingredientes. Perfectos para cuando no tienes mucho tiempo y quieres preparar algo rápido. Como siempre, os daré todas las cantidades tanto en gramos como en cucharadas y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será poner 300 gramos de harina leudante en un bol. Seguidamente añadiremos 2 yogures griegos de 125 gramos cada uno, es decir, un total de 250 gramos de yogur griego natural. Ahora mezclaremos muy bien con una espátula. Estas son las cantidades para hacer unos 8 roles de canela. Si quieres hacer menos, solo tienes que usar la mitad de los ingredientes. Por otro lado, si ves que la masa queda algo pegajosa, le puedes añadir algo más de harina. Una vez se hayan integrado bien ambos ingredientes y quede una masa compacta, pasaremos a preparar el relleno. Para ello, en un bol pondremos la mantequilla derretida, el azúcar y la canela. Ahora mezclaremos muy bien con una cuchara. Y ya es momento de formar los rollitos de canela. Para ello, primero prepararemos la mesa con harina para que no se pegue la masa. Después yo separé la masa en dos partes para que fuese mucho más fácil al trabajar con menos cantidad. Entonces comenzaremos a expandir la masa. Empezaremos con las manos y seguiremos con un rodillo. Si no tienes un rodillo, puedes utilizar una botella de Coca-Cola, por ejemplo, que no tiene relieve. Intentad que tenga forma rectangular para poder aprovechar toda la masa posible. Ahora repartiremos el relleno de canela por toda esta masa de manera uniforme. Entonces empezaremos a enrollar la masa de esta forma hasta llegar al final. Una vez hecho esto, nos aseguraremos de que cerramos bien el final apretando con los dedos y aplanando para que no se despegue. Y ahora es momento de cortarlo en trocitos con un hilo fino. Lo que haremos será pasar el hilo por debajo y cruzarlo por arriba, creando así un corte fino y que no deforma la masa como lo haría un cuchillo. Una vez hayamos terminado, haremos lo mismo con la otra parte de la masa. La amasaremos con el rodillo, pondremos el relleno, la enrollaremos y la cortaremos en varios trozos con el hilo. Ahora pondremos los roles de canela en un molde apto para microondas. Yo utilicé un táper de vidrio. Si no tenéis ningún molde, podéis calentar uno por uno cada rol de canela sobre un plato durante un minuto en el microondas. Ahora podemos espolvorear un poquito más de azúcar y canela por encima. Si los cocináis todos a la vez, como lo hice yo, tendréis que calentarlos entre 2 y 3 minutos en el microondas. Y ya los tenemos. Si quieres hacer un glaseado para decorarlos y darles un toque, solo tendrás que mezclar azúcar glas con leche. Y ya podemos repartirlo por encima de nuestros rollitos de canela. ¿Qué os parecen? Quedan súper esponjosos. Es una receta ideal para cuando no tienes mucho tiempo, ya que para hacer la receta original de los roles de canela tienes que dedicar muchas horas. Así que si tienes antojo de rollitos de canela pero tienes poco tiempo, estos son perfectos. Si te animas a hacer estos roles de canela en microondas, déjame un comentario explicando qué tal te han quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres rápidos y fáciles, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!